Radio Vemba La calle nos da voz, rostro y nombre Radio Vemba Aquí habla el pueblo ¿Cómo? Lo que queremos es libertad ¿Libertad? Y nos estás en la calle reclamando Lo que queremos es libertad Lo que queremos es libertad Lo que queremos es libertad ¿Para qué es esto? Oye, para saber por qué están marchando ustedes ¿Por qué se están movilizando? ¿Te parece poco por lo que estamos movilizando? No, es que no sé por qué te estamos movilizando No sabe No me digas, claro No, ahí no está pasando nada ¿Eso es para Maduro? ¿Eso es para Maduro? Sí, eso es para Maduro ¿Le quiere decir algo a Maduro? Maduro, eres un hijo de... Maduro, eres un hijo de... Maduro, eres un hijo de... Les pido al pueblo que ya basta Sobre toda la oposición Desintegren, desechen ese veneno que tienen ¿Por qué no te vas para tu país? ¿Por qué no tienes pantalones y bolas para no estar por este país? ¿Y de qué país es Maduro? De Colombia ¿De dónde más? De Colombia, que se vayan para su país Cosas de dementes, verdaderamente No hay que perder el tiempo en eso Hay que dedicarle el tiempo útil nuestro a trabajar por nuestra patria Yo me sentiría orgulloso si hubiera nacido en Cucuta Pero bueno, no nací ahí Nací en Caracas, la cuna del Libertador, según Bolívar ¿A ti no te han robado? ¿Ah? ¿A ti no te han robado? ¿Por qué haces cola? El celular, el carro Me han robado mi casa Yo tengo que hacer cola para buscar papel de baño ¿Tú no? ¿Tú lo consigues en el supermercado normal? Sí ¿Vos consigues en Mercal, viste? ¡En Mercal! Una distribución justa y equitativa Con la comuna Con los consejos comunales La orden está clara Comuna o nada Eso es mentiroso, estúpido Porque yo también voy a los mercales Eso es estúpido Porque yo también voy a los mercales Y eso es que yo también voy a los mercales Y eso es que yo también voy a los mercales Y eso da tristeza ¿Sí? ¡Sí! ¡Ah, mira tú! ¿Qué cosas, no? Sí, porque tengo propiedad para hablar Esto es indignante Esto es para gente unir pobre Esto es indignante Esto es para gente unir pobre Esto es indignante Esto es para gente unir pobre ¿Y por qué vas entonces? Porque exacto Porque puedo hablar y decir Que esto es para lo peor Para la miseria humana Para la miseria humana Para la miseria humana Y así ustedes tratan No, así tratan ¿Tú te consideran una miseria humana? ¡Miseria humana! ¡Así nos quieren ver! ¡Hablo con propiedad! ¿Tú te consideran una miseria humana? No, ustedes les los consideran miseria humana Se entrenan, se entrenan para ser... ¿Dónde, dónde, dónde? Universitario. El llamado es a que se organicen, a que se organicen entre las distintas universidades, a que articulen mecanismos no pacíficos, no pacíficos, no pacíficos. Y descargue esa, bueno, toda esa... Que no hay poder de adquisición en Venezuela, ¿dónde te compraste ese Galaxy, ven? ¿A ti no te molesta que vengan los cubanos para acá, para Venezuela, a robarse lo que tienen? ¿Cómo me da molestad si yo voy para los CDI? Ah, ¿y tú crees que aquí no hay médicos venezolanos que pudieran trabajar en los CDI mejor que los cubanos? Es un gran esfuerzo en las grandes misiones, en todas las misiones. Y gracias a una de esas misiones es la gran misión Barrio Adentro, que es donde los médicos, en vez de ir, uno ir a su consultorio, ellos vienen aquí a la comunidad de la Cuarta República. Para tu vete en un consultorio tenías que en los hombres hacer maravillas y castillas, porque ellos veían, eran puros hijos de mami y papi, más nada. Basta, dementes hipócritas. Basta, dementes estólidas, que nos quieren mandar. Y levantemos, para siempre la espalda. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.